Capacitación sobre la discapacidad para todo el personal de UNICEF Módulo 1. Cómo entender la discapacidad Palabras de Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF Me complace tener la oportunidad de hablar con ustedes sobre un tema que a todos nos preocupa o debería preocuparnos mucho, los niños con discapacidad. Imaginen un mundo en el que todos los niños estuvieran incluidos y participaran, en el que sus talentos fueran celebrados y sus contribuciones reconocidas. Ese es el mundo por el que trabaja UNICEF. ¿Es una meta ambiciosa? Sí, por supuesto que lo es. Tanto más porque el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, OMS, estiman que, en todo el mundo, hay cerca de 93 millones de niños con discapacidad menores de 15 años. Es nuestra responsabilidad en UNICEF esforzarnos por alcanzar esa meta de inclusión y participación para todos los niños mediante nuestra tarea de promoción y acción. He visto como muchas de nuestras oficinas en los países están haciendo importantes progresos para incluir a los niños con discapacidad, pero todos podemos hacerlo mejor, cada uno de nosotros, y todos podemos hacer más. Mientras tanto, tomemos fuerza e inspiración en los millones de niños con discapacidad que cada día luchan por superar obstáculos que la mayoría de nosotros no ha conocido. Y miremos hacia adelante, hacia el día en que comunidades en todas partes se vean enriquecidas por el talento, la contribución y el espíritu inspirador de todos los niños. Y Rosangela Berman-Bieler, asesora principal sobre niñez y discapacidad, UNICEF. Hola, me llamo Rosangela Berman-Bieler y soy la asesora principal de UNICEF sobre niños y discapacidad. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, mil millones de personas tienen alguna discapacidad. Al menos uno de cada diez niños en el mundo tiene una discapacidad y el 80% vive en países en desarrollo. Este video de capacitación fue creado para permitirle entender mejor todo lo relacionado sobre la discapacidad y aplicar ese conocimiento a su trabajo. Lección 1. ¿Qué es la discapacidad? La cuestión de la discapacidad no es nueva para UNICEF. Sin embargo, hemos pasado de centrarnos en la protección de los niños con discapacidad a promover además todos sus derechos, como los de cualquier otro niño. Nuestra idea de la discapacidad y de quienes hablamos cuando nos referimos a las personas con discapacidad ha evolucionado con el tiempo. Según la OMS, la discapacidad no es una cuestión puramente biológica ni puramente social, sino más bien una interacción entre problemas de salud y factores ambientales y personales. La discapacidad ocurre en tres etapas diferentes. Primero, la persona experimenta una deficiencia en la función o estructura de su organismo, por ejemplo, la ceguera. Esa deficiencia provoca una limitación de las actividades, como la incapacidad de leer materiales impresos o de movilizarse sin orientación. A su vez, esa limitación provoca una restricción de la participación, como la exclusión de la escuela. Animación de un niño con ceguera que no puede ver el pizarrón en la escuela. Convención sobre los derechos del niño y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Además de la CDN y la SIDA, UNICEF se guía por la CDPD, que redefine los derechos de las personas con discapacidad. Según la CDPD, una persona con discapacidad es alguien que no puede participar plenamente en la sociedad por una combinación de su deficiencia y otros obstáculos asociados con ella. Algunos niños nacen con una limitación o un problema de salud discapacitante, mientras que otros pueden tener una discapacidad como resultado de enfermedades, lesiones o mala nutrición. Foto de un bebé con su madre. Foto de una mujer amputada con su hija. Los niños y los adultos con discapacidad comprenden a aquellos que tienen limitaciones auditivas. Niño con sordera en la escuela. Visuales. Niño con ceguera y su maestra. Físicas. Joven con muletas. Niño con discapacidad del aprendizaje en clase. De comunicación. De aprendizaje. Intelectuales y psicosociales. Dado que los factores externos afectan su vida cotidiana, cada niño puede experimentar la discapacidad de diferente manera. Una perspectiva desde Uruguay. María Emilia Río Torto. 18 años. Montevideo. María habla la lengua de señas. Tenemos, somos iguales a cualquier ser humano y tenemos los mismos derechos. Dejando de lado a las personas con discapacidad, otras personas también padecen condiciones discapacitantes en una sociedad que no está preparada para la diversidad. El ambiente en el que vivimos puede permitirnos participar en la sociedad o excluirnos. Los siguientes son algunos ejemplos de cómo cada uno de nosotros puede enfrentar las condiciones discapacitantes en la vida. Un bebé que necesita ser llevado o empujado en un cochecito para trasladarse. Una serie de historietas. Una mujer con un embarazo avanzado que trata de alcanzar un autobús. Un extranjero que no habla el idioma local y que trata de pedir indicaciones. Una persona con una pierna fracturada que intenta subir las escaleras. Un anciano que no puede leer la letra chica de las instrucciones de su medicamento. Estoy segura de que usted se ha encontrado en una situación de discapacidad en algún momento de su vida. Debemos encontrar formas efectivas de crear ambientes habilitantes y la mejor estrategia que podemos adaptar es el diseño inclusivo universal. Lección 2. Modelos y enfoques de la discapacidad. Existen tres diferentes enfoques o modelos para entender la discapacidad. Cada modelo cambia la dinámica de poder entre la persona y su ambiente social y físico. En el modelo de la caridad, las personas con discapacidad son consideradas inferiores, inútiles, dependientes, resultado de un castigo divino, una carga para la sociedad, y no se espera que contribuyan a la sociedad de forma alguna. Este es con frecuencia el enfoque de las campañas que provocan sentimientos de dependencia y lástima. En el modelo médico, la discapacidad es vista como una condición puramente médica de un individuo que debe corregirse si es posible. Se hace hincapié en corregir a la persona para que pueda ser aceptada e integrarse a la sociedad. Este enfoque genera bajas expectativas para los niños con discapacidad y los etiqueta como anormales. Dibujo sobre médicos que reciban a un paciente con una silla de ruedas. El modelo social y de derechos humanos ve a la discapacidad como parte de la diversidad humana. Estos modelos cambian el enfoque de la discapacidad, desde solamente el individuo a la relación entre el individuo y la sociedad. Promueve la igualdad de derechos y oportunidades y la inclusión social. Según este modelo, si una persona que usa silla de ruedas no puede llegar hasta una urna de votación y ejercer su derecho al voto, es porque hay obstáculos ambientales que se lo impiden, no porque sea discapacitada. Las escaleras impiden que un usuario de silla de ruedas llegue hasta una urna de votación. El modelo social y de derechos humanos combinados con un abordaje de desarrollo inclusivo constituyen principios fundamentales de la CDPD. Están transformando la forma en que las sociedades abordan las cuestiones de la discapacidad y colocando a las personas con discapacidad en el centro de la acción que las involucra. Una perspectiva desde Tanzania, Alejandro Grispun, director de promoción de políticas y programa de análisis. Ya no se ve, como hace algunos años, como una característica o minusvalía intrínseca de la persona, sino como algo que resulta de la interacción entre una persona y su ambiente. Lección 3 Las palabras y las imágenes importan Terminología de la discapacidad Declaraciones de joven con diferentes discapacidades a través de una pantalla No soy inútil, indefenso, ni débil. Soy sano y fuerte, capaz y orgulloso. Solo necesito la oportunidad de ser yo mismo y de participar con mis pares. Los padres no deben ocultar a sus hijos con discapacidad en la casa. Deben llevarlos a la escuela. Tengo derecho a ir a la escuela, a ser tratado bien, a estudiar música, a hacer ejercicio físico y a salir con mis amigos. Trátanos por igual. Valóranos por lo que somos y lo que podemos hacer. No por nuestra apariencia y lo que no podemos hacer. Las palabras y las imágenes que usamos para describir a las personas son importantes. Cuando interactuamos con personas con discapacidad, todo lo que necesitamos es un sentido común, sensibilidad y habilidades interpersonales básicas para establecer una comunicación buena y mutuamente satisfactoria. UNICEF sigue la norma internacional de uso de la terminología que sitúa a la persona en primer lugar. Esto permite que el individuo sea el foco central y que la discapacidad sea vista como una característica secundaria. Es mejor decir un niño con discapacidad que un niño discapacitado. También es preferible decir un niño con polio que un niño afectado por polio, por ejemplo. Pero a veces las personas tienen sus propias preferencias individuales en materia de terminología. Cada cultura y país tiene su propia lengua preferida. Ser respetado es el primer paso para una buena comunicación. Si es necesario, consulte con una organización de personas con discapacidad en su zona. Uso una silla de ruedas. No estoy confinado a una silla de ruedas. Mi silla de ruedas me permite trasladarme, sentirme libre, hacer cosas. Es una extensión de mi cuerpo y me encanta. No soy una víctima. No soy una víctima. No soy una víctima. No sufro. No sufro. No sufro. Tengo una familia que me ama y me apoya mucho. Me considero uno de los seres más... Afortunado sería poco decir. Diría que soy uno de los más bendecidos. A todos aquellos que me han ayudado quiero decirles... Gracias. Los niños con discapacidad merecen y tienen derecho a todo. Y al diferenciar entre niños con y sin discapacidad... No use la palabra normal. Lección 4. Etiqueta global de la discapacidad. Esta secuencia incluye historietas que ejemplifican cada punto. Es normal que los niños hagan preguntas sobre una persona con discapacidad. Y no debemos impedírselo. Niña con ceguera y su amigo. Las preguntas son parte importante del desarrollo y de la formación de la actitud del niño. También son una oportunidad de interacción y construcción de relaciones. Una perspectiva desde Uruguay. Colegio y Liceo CENI, Uruguay. Me van enseñando valores. Conviene considerar las siguientes pautas de etiqueta global de la discapacidad. Hable directamente con la persona, no con un tercero. Cuando hable con alguien con discapacidad, si la persona está acompañada por un familiar o asistente personal, asegúrese de hablarle directamente a ella, no por encima de su cabeza a la otra persona que está en el lugar. Puede ser sumamente frustrante para la persona quedar excluida de una conversación que la involucra. Llame a las personas por su nombre. No use apelativos como la cieguita o el niño sordo. Además, no hable con adultos con discapacidad, como si fueran niños que no pueden entender bien las cosas o actuar por sí mismos. Eso suena condescendiente e irrespetuoso. Hable desde una posición cómoda para todos. Por ejemplo, si habla con una persona que usa silla de ruedas, encuentre un lugar para sentarse o agacharse hasta encontrarse al nivel de la vista del usuario de silla de ruedas. Todo el mundo tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Cuando las personas tienen una movilidad limitada, puede parecer más fácil o más rápido que otras decidan por ella o hagan las cosas por ella. Sin embargo, como para cualquier persona, la autonomía para tomar decisiones y hacer elecciones es un derecho para ellas. Solo de él es la oportunidad de decidir y el tiempo adicional que necesitan. Y no se aferre a estereotipos, suponiendo que las personas con discapacidad son o están deprimidas o frustradas, agresivas o amargas, enfermas o vulnerables. Las personas con discapacidad son solo personas con sus propias individualidades. No atribuye a todas sus conductas a sus discapacidades. Como en cualquier relación interpersonal, trate a la persona de la forma en que a usted le gustaría ser tratado, con respeto y atención, no con lástima o paternalismo. Lo más importante que se debe recordar es preguntar antes de actuar. Una perspectiva desde Rusia. Evgeny Lyapin, 16 años, Moscú. Quisiera decir que no tiene el sentido obsesionarse o encerrarse en sí mismo. Es necesario llevar una vida productiva. Hay que salir, dejar que otras personas vean que existes. Hay que disfrutar de la vida sin sentirse limitado ni preocuparse por lo que otros puedan pensar de ti. Cómo puedan mirarte o qué puedan decirte. Fin del módulo 1 Módulo 2 Acción para eliminar obstáculos Lección 1 Marcos de orientación Bienvenido al segundo módulo de orientación sobre la discapacidad. Ahora que entendemos la dinámica de la discapacidad, nos centraremos en lo que esto significa para UNICEF y cómo deberíamos incluir a los niños con discapacidad en todo lo que hacemos. Sabemos que la Convención sobre los Derechos del Niño se aplica a todos los niños, incluidos los niños con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también llamada CDPD, amplia esa comprensión y fortalece los derechos de los niños con discapacidad. No establece derechos adicionales. Sin embargo, no impone a los gobiernos obligaciones adicionales para que eliminen obstáculos que impiden a los niños con discapacidad ejercer sus derechos. Una perspectiva desde Azerbaiyán. Mark Herward, UNICEF Azerbaiyán. En UNICEF entendemos que lo primero que podemos hacer es ayudar a los gobiernos para que firmen y ratifiquen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto crea todo un nuevo ambiente, un ambiente en el que los niños con discapacidad tengan derechos que deben hacerse realidad y no sean objeto de caridad y lástima. La CDPD sigue el módulo de los Derechos Sociales y Humanos de la Discapacidad, como ya se explicó en el módulo 1. El artículo 7 establece que los gobiernos deben garantizar la realización de todos los derechos de los niños con discapacidad en pie de igualdad con los demás niños, promover sus intereses y garantizar su derecho a ser escuchados y tomados en serio. Una perspectiva desde Fiji. Nasoni Nawailaji, 13 años, by level. Nasoni habla la lengua de señas. Me llamo Nasoni, se escribe N-A-S-O-N-I, y este es mi nombre en la lengua de señas. Soy de Tailebu, de las Islas Fiji, y tengo 13 años. Para mí, los derechos de niños significan que las personas que oyen y las que no tengan la misma oportunidad de ir a la escuela. El artículo 24 explica la obligación de los gobiernos de garantizar el acceso de los niños con discapacidad a una educación inclusiva. Una perspectiva desde Armenia, Cristina Rochela, representante adjunta, UNICEF Armenia. UNICEF comenzó a promover los principios de la educación inclusiva en 1998. Desde 2001 hasta 2008, con el apoyo de UNICEF, se han creado dos escuelas inclusivas modelo mediante un programa de capacitación de maestros y dotación de recursos para crear las condiciones que permitan la inclusión de los niños con discapacidad en esas escuelas. La mayoría de los artículos de la CDPD se aplican a los niños, y la convención sirve como hoja de ruta para la aplicación de esos derechos. Además de las convenciones de la ONU, nuestro trabajo sobre la discapacidad también se ríe por muchas políticas regionales y nacionales que usted debería conocer, según donde esté trabajando. Nuestro trabajo sobre la discapacidad debería Tener un enfoque basado en los derechos humanos Enfocarse en la ecuidad y llegar a los más marginados E inscribirse en un marco de desarrollo inclusivo A fin de lograr la ecuidad y la inclusión para los niños con discapacidad, debemos garantizar que se les ofrezcan iguales oportunidades desde temprana edad y en todo su ciclo de vida A fin de lograr iguales oportunidades para los niños con discapacidad, deben considerarse sus necesidades específicas para que puedan de hecho competir o acceder a la sociedad igual que sus pares Una perspectiva desde Zimbabue Niña de Zimbabue con ceguera, usando una máquina de escribir braille Entonces, este es mi nombre Kubalani Mbuse es un alumno de la Escuela San Giles para niños con necesidades especiales Durante años, el único libro que había en su clase era el que tenía el maestro Pero pronto podrá seguir sus lecciones en su propio libro y trabajar al mismo ritmo que sus compañeros videntes Eso se debe a que el Ministerio de Educación, Deporte, Arte y Cultura junto con UNICEF y los asociados donantes Mediante un Fondo de Educación de Transición está tratando de que los niños de Zimbabue, en especial los más marginados y vulnerables, tengan los recursos que precisan en la escuela Foto de niño con sordera aprendiendo el alfabeto Foto de niño con discapacidad del aprendizaje divirtiéndose con sus compañeros Sin la lengua de señas, un estudiante sordo puede asistir a una escuela común, pero no tendrá acceso al aprendizaje ni a la socialización Sin un facilitador, un adolescente con síndrome de Down puede formar parte de la actividad parlamentaria de sus pares, pero no podrá participar de la misma forma que estos Sin la adopción de la CDPD y en consonancia con nuestro compromiso con la equidad, en UNICEF nos hemos propuesto tres metas generales para el trabajo específico sobre la discapacidad Tres metas para UNICEF Uno, incorporar la perspectiva de la discapacidad Rosangela Berman-Bieler, asesora principal sobre niños con discapacidad División de programas UNICEF La primera meta es que UNICEF incorpore la perspectiva de la discapacidad en todas sus políticas y programas, tanto en situaciones de desarrollo como humanitarias Sin embargo, cabe señalar que esta medida no satisface la necesidad de políticas y programas focalizados y específicos, como tampoco leyes centradas en la discapacidad Tampoco significa que no haya necesidad de conocimientos especializados y funcionarios de enlace Tanto en nuestros programas en curso como en emergencias, la accesibilidad al ambiente físico, a la información y a la comunicación es crítica No podemos seguir construyendo barreras a la inclusión Por último, son necesarias una clara voluntad política y la asignación de recursos suficientes para incorporar la perspectiva de la discapacidad Precisamos presupuestar la inclusión de la discapacidad en todos los niveles de nuestro ciclo de programa La discapacidad forma parte importante de nuestra diversidad, de nuestra organización y de todas las comunidades con las que trabajamos Así como nuestro apellido, nuestra etnicidad, nuestra nacionalidad y nuestro género, la discapacidad también forma parte de quienes somos 2. Defender los derechos de los niños con discapacidad Nick Alipui, Director, División de Programas UNICEF Nuestra segunda meta es que UNICEF realmente sea defensor y guía de los derechos de los niños con discapacidad En todo lo que hacemos y que participe en alianzas estratégicas con todos quienes trabajan para promover los derechos de los niños con discapacidad Fotos de participantes con y sin discapacidad en el Foro 2012 sobre la Alianza Mundial por los Niños con Discapacidad en Nueva York Es importante que estemos lo suficientemente informados para dar participación a nuestros asociados del Sistema de las Naciones Unidas Y de organizaciones de la sociedad civil, pero especialmente para hacer que los gobiernos apliquen las leyes y aseguren que los abusos y las violaciones de los derechos se enfrenten rápidamente y en beneficio de los niños En especial, es importante darse cuenta de las necesidades específicas de los niños en situaciones de emergencia y en acciones humanitarias Cuando la mayor parte del tiempo, los derechos de estos niños tienden a ser pasados por alto Debido a nuestro poder de convocatoria y a nuestra función programática y técnica, debemos asumir esta responsabilidad y trabajar por los derechos de los niños con discapacidad en todas partes y en todo lo que hacemos, todo el tiempo Para ilustrar algunas de estas metas, presentamos un ejemplo de nuestro trabajo en Sri Lanka La intensificación de los esfuerzos de remoción de minas por el gobierno y otras agencias está logrando un ambiente seguro para que la gente regrese a sus aldeas Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que la tierra y la selva circundante estén contaminadas Como lo descubrió Vijay, de 10 años, cuando pisó una mina de tierra en enero de 2010 Vijay estaba recogiendo leña junto a otros miembros de la comunidad cuando ocurrió la tragedia Menos de un año después, y con un miembro artificial, pudo regresar a la escuela y enfrentar con valentía el futuro junto a sus compañeros Pero este es solo el primer paso en el largo y difícil proceso de recuperación para las víctimas de las minas UNICEF le ha otorgado una función central al Programa de Acción contra las Minas de Sri Lanka desde sus comienzos Trabajando en los ámbitos de la educación contra el riesgo de las minas, la asistencia a las víctimas y la promoción El programa tiene por finalidad brindar conocimiento a las comunidades afectadas para que se protejan de los peligros de las minas de tierra Y otros restos explosivos de la guerra, como también apoyar servicios de rehabilitación para sobrevivientes y otras personas con discapacidad El proyecto también procura que el gobierno de Sri Lanka suscriba la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal e Instrumentos Jurídicos Relacionados 3. Promover la Inclusión Richard Bridell, Director de Recursos Humanos, UNICEF La tercera meta es que UNICEF sea una organización inclusiva para todos De forma gradual pero sistemática, estamos elaborando políticas que promuevan una accesibilidad a los edificios, la comunicación y la información, así como un ambiente inclusivo para los funcionarios y los visitantes Recortes del Boletín del Personal de UNICEF Edición especial sobre la inclusión y la discapacidad Vivir con discapacidad Artículo de Bután Perfil de algunos funcionarios con discapacidad Ahora que sabemos lo que queremos lograr, hablemos sobre dónde podemos empezar a tomar medidas inmediatas Podemos promover la inclusión en todo lo que hacemos, ocuparnos de normas y prácticas sociales y culturales Combatiendo en forma sistemática el estigma y la discriminación Aumentar la participación de los niños con discapacidad, sus familias y organizaciones en el diálogo político y las actividades de gobernanza Lección 2 Promover la inclusión Para promover la inclusión en todo lo que hacemos, debemos adoptar un enfoque de desarrollo inclusivo y seguir los principios de diseño universal Una perspectiva desde las Islas del Pacífico Doctor Isiye Ndombi, representante de UNICEF en las Islas del Pacífico El desarrollo inclusivo de la discapacidad implica que toda planificación de desarrollo debe tener en cuenta a las personas con discapacidad Significa que debemos considerar a los niños con discapacidad y a las personas con discapacidad en el diseño de todos nuestros servicios y todas las estrategias que desarrollamos Por otro lado, también significa que las comunidades deben conocer, mediante una comunicación efectiva, los derechos de las personas con discapacidad Para que puedan cuidar mejor de ellas y también para que las personas con discapacidad puedan exigir sus propios derechos Personas con y sin discapacidad disfrutan de una caminata juntos El desarrollo inclusivo reconoce la diversidad como aspecto fundamental del desarrollo social, económico y humano En lugar de crear políticas y acciones aislada para servir a diferentes grupos sociales, promueve un enfoque integrado que pueda beneficiar a todos Por ejemplo, en lugar de construir nuevas instituciones para niños con discapacidad y alejarlos de la sociedad Debemos construir servicios inclusivos para todos dentro de la comunidad Debemos confiar en el conocimiento y la experiencia de los servicios sociales Para desarrollar la capacidad del sistema en su conjunto, de modo que pueda incorporar a esta población Una perspectiva desde Serbia, Jelena Maric, estudiante de Escuela de Economía en UCICE, Serbia Jelena tiene parálisis cerebral He tenido la suerte de crecer en una familia Cualesquiera sean las condiciones y los servicios de esos centros de asistencia Nada puede reemplazar una familia El ambiente familiar El apoyo y las palabras amables de los padres Los abrazos y besos de una madre Una perspectiva desde Turquía Ayman Abulavan, representante UNICEF Turquía La creación de unidades de desarrollo pediátrico en diferentes hospitales del país es el resultado de una asociación de largo plazo entre UNICEF y la Universidad de Ankara Estas unidades están incorporando al trabajo que solían hacer en las unidades pediátricas de los hospitales un aspecto de desarrollo por el cual se diagnostica y trata tempranamente a los niños con discapacidad dando participación por supuesto a sus familias y su comunidad Esto también es muy importante porque representa un cambio en el terreno de la pediatría y puede ser un excelente modelo para que otros países similares a Turquía se beneficien Una estrategia clave para el desarrollo inclusivo es el diseño universal o inclusivo Se trata de un concepto por el cual todo lo que diseñamos ya sea una política o un producto puede ser usado por el mayor número posible de personas independiente de su edad, capacidad o condición social En algunos casos los niños con discapacidad pueden necesitar adaptaciones o atención específicas Aquí tenemos algunos ejemplos del diseño universal Los números grandes en las teclas del teléfono son más fáciles de leer Una serie de historietas Una persona trata con dificultad de leer los números pequeños pero lee fácilmente los más grandes Las latrinas más amplias y las puertas más anchas facilitan el acceso de todas las personas Persona con discapacidad en un baño accesible Los subtítulos en los programas televisivos ayudan a las personas con limitaciones auditivas y a aquellas que no entienden el idioma Niño disfruta de un programa de televisión con subtítulos Sabía que, según el Banco Mundial construir infraestructura accesible e inclusiva solo costaría cerca de un por ciento más si se incluyera en la etapa de diseño? Sin embargo, si no se planifica por adelantado el costo resultará mucho más alto más adelante La accesibilidad y el diseño universal no significan necesariamente alto costo ni alta tecnología Las rampas de madera de bajo costo permiten a todos un acceso más fácil a un centro de salud o una escuela Proyecto de accesibilidad en una edificación Los ejemplos de soluciones locales de bajo costo son ilimitados El Marco Educativo Diseño Universal para el Aprendizaje ha elaborado un programa que ofrece a todos las mismas oportunidades de aprender Ofrece un modelo de programa y adaptaciones de recursos no una solución única para todos sino enfoques flexibles que pueden adaptarse a las necesidades individuales Una perspectiva desde Mozambique Nehemias Gilberto Raúl Zandamela Maestro Centro de Recursos para la Educación Inclusiva Masía Me llamo Nehemias Gilberto Raúl Zandamela Tengo 34 años y soy maestro en el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva de Masía Mi clase es como cualquier otra solo que uso recursos visuales para captar mejor la atención de mis estudiantes sordos Uso una computadora y diapositivas y reproduzco el contenido de cada clase en película y después agrego la explicación en lengua de señas En lengua de señas, él dice Para todo el mundo, todo mi amor y un abrazo a los niños con sordera Lección 3 Combatir el estigma y la discriminación Los niños con discapacidad y su familia suelen ser excluidos y enfrentar el estigma y la discriminación debido a normas sociales y creencias, actitudes y prácticas culturales Esto puede limitar su desarrollo y ponerlos en riesgo de abandono, abuso, explotación y exclusión Una norma social es una regla o conducta que los miembros de una comunidad cumplen porque creen que es lo que se espera de ellos También creen que cumplir una norma social les dará alguna especie de recompensa, prestigio social o admiración y que ignorar la norma puede causarles vergüenza o acoso Cuando existen estas normas, un staff usa la comunicación para el desarrollo a fin de enfrentar las barreras sociales y culturales Sabemos que modificar creencias muy arraigadas puede ser difícil y llevar mucho tiempo pero las iniciativas de promoción y educación pública pueden promover a los grupos marginados en políticas y prácticas sociales Como estrategia importante para apoyar nuestro trabajo, debemos adherirnos a los principios y pautas para una comunicación holística e inclusiva con los niños El paquete de recursos de UNICEF Comunicándose con los niños proporciona cuatro principios comprobados y fáciles de aplicar sobre la creación de materiales para, con y sobre los niños www.unicef.org.cwc Las campañas de concientización destacan que todos somos diferentes y que es normal que seamos diferentes Veamos este ejemplo de Brasil. Se llama Niña con tambores Me gusta la música. Como cualquier niña de mi edad, me gusta internet Me gustan las fiestas Pero no soy como las demás niñas de mi edad en todo. En algo soy diferente Toco la batería Niña con síndrome de Down tocando la batería De Montenegro Desde el principio de la campaña, en septiembre de 2010, muchos niños que antes eran invisibles, se transformaron en miembros activos de la sociedad como jóvenes promotores de la inclusión Atletas, músicos, bailarines, amigos, estudiantes, hijas, hijos, amigos y hermanas Los niños y adultos con discapacidad deben ser incluidos en toda y cualquier comunicación de nuestra parte La discapacidad debe presentarse como parte normal de la vida, como en el caso de este video sobre seguridad pública de Laos Niños con y sin discapacidad incluidos en material de comunicación Los mensajes, las palabras, los sonidos y las imágenes pueden empoderar y motivar o desempoderar y estigmatizar Debemos ser proactivos acerca de las normas sociales desafiantes Presentar a los niños con discapacidad como seres débiles e indefensos les hace daño porque refuerza los sentimientos de piedad y miedo con respeto a ellos Los niños con discapacidad deben ser vistos como contribuyentes y solucionadores creativos de problemas Deben representar la misma gama de intereses y habilidades que los niños sin discapacidad Quiero ser astronauta Quiero ser médico Niños en clase expresan sus sueños en la lengua de señas Quiero ser bailarín Quiero construir grandes edificios Los niños con sordera pueden hacer todo, excepto oír Es importante trabajar en asociación con los niños con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad Hacer que sea organizaciones locales que representan a personas con discapacidad Y consultelas acerca de las estrategias más adecuadas Por ejemplo, sobre qué tipo de lenguaje utilizar y cómo adaptar un ambiente Ellas sabrán lo que se necesita Una perspectiva desde Montenegro Nikola Sekic, estudiante, Liceo Vasa Pavic Nikola tiene una discapacidad visual Yo estuve allí y participé en la composición de los versos de la canción y la grabación de los coros Como también en la filmación del anuncio de televisión con la canción Fue una experiencia maravillosa y única para mí Lección 4 Lección 4 Aumentar la participación Una perspectiva desde Azerbaiyán Sima Alexguerova Trece años, Azerbaiyán Me gusta ir a la escuela porque puedo hablar con otros niños Bromear con ellos Divertirnos juntos En casa es aburrido No hay mucho que hacer salvo mirar la televisión y jugar en la computadora No es muy interesante Prefiero estudiar La participación es un derecho básico de todos los niños Sin embargo, con demasiada frecuencia los niños con discapacidad son excluidos de las actividades más básicas Como jugar con sus compañeros Asistir a la escuela con sus hermanos Ir a la iglesia y participar en su comunidad La participación permite a los niños formar nuevas amistades y desarrollar sus habilidades Expresar su creatividad Mejorar su salud física y mental Y determinar el significado y el propósito de la vida Una participación auténtica fortalece la autoestima y la confianza de un niño en sí mismo Es importante garantizar que los niños con discapacidad puedan cumplir esas funciones Esto puede incluir ofrecer los servicios de intérpretes de lengua de señas Participar junto a los padres y asistentes Y garantizar la accesibilidad física de los lugares A veces los niños pueden ser incluidos, pero no cuentan con el apoyo adecuado Es posible que se permita a un niño conseguir asistir a la escuela Pero que aún así no pueda participar plenamente por falta de apoyo adecuado Como el acceso a la escritura braille y a las ayudas técnicas Fotografía de manos leyendo braille Una perspectiva desde Tanzania Shuda Bahati Estudiante de secundaria, Tanzania Shuda es albino Un problema es que no podemos ver lo que está escrito en el pizarrón Y nos cuesta leer la letra pequeña de los libros Ahora compartiremos algunos ejemplos desde el terreno sobre la participación de los niños con discapacidad Junto a sus asociados, UNICEF ayudó a asegurar la participación en el Parlamento de Niños de Ruanda Mukanda Yisenga Alodie, 17 años Estamos muy contentos, como niños con discapacidad, de asistir a esta reunión Esto se debe a que en las últimas reuniones no éramos invitados Estábamos excluidos Por eso, estar aquí es muy importante para nosotros Y eso nos hace muy felices Porque estamos incluidos en la sociedad ruandesa A partir de estas reuniones Los niños presentan recomendaciones a los ministros, gobernadores y alcaldes en la cumbre La principal recomendación fue incluir a los niños con discapacidad en todos los foros Y mejorar los servicios para ellos En 2011, UNICEF y sus asociados ayudaron a mejorar la participación de los niños con discapacidad por medio del deporte Niños de Jordania con y sin discapacidad disfrutan de deportes como el básquetbol y la esgrima Alcanzar la participación es la meta de estos programas, pero el camino es igualmente importante Los programas de UNICEF sólo serán realmente inclusivos con la participación de niños con diversas procedencias y condiciones Incluso con discapacidad Estos ejemplos demuestran que estamos logrando una diferencia, pero queda más trabajo por hacer Una perspectiva es de Zimbabue Lauren Rumbel, jefa de protección de la infancia UNICEF Zimbabue UNICEF está trabajando con el gobierno para revitalizar la salud, la educación, la protección social Y los sistemas de protección de la infancia en el país Junto con los donantes, las comunidades, el gobierno y los propios niños La nueva constitución es una oportunidad para que los niños con discapacidad vean transformarse su visión en realidad Lección 5 Crear una base de pruebas sólida Adquirir datos sobre los niños con discapacidad sigue siendo un gran desafío Esto limita la comprensión de los gobiernos y la capacidad de atender los problemas de estos niños Debemos trabajar con oficinas estadísticas nacionales y otras contrapartes de UNICEF Para garantizar que la discapacidad se incluya en los censos y las encuestas Debemos tomar en cuenta a esta población, desde la elaboración del análisis de situación hasta el seguimiento de los resultados Para lograr la ecuidad en la comunidad y en todos los niveles de investigación y evaluación de nuestros programas y prácticas Es importante que contemos con datos confiables sobre la situación actual para nuestras prioridades y programas por país Necesitamos conocer los métodos de recolección de datos asociados con la discapacidad Las encuestas agrupadas de indicadores múltiples, MIX, contienen herramientas para medir la discapacidad Y podemos ayudar a los países a que las apliquen Resumen Hay muchos recursos disponibles sobre discapacidad que pueden encontrarse en la sección de recursos de este módulo O en nuestro sitio web www.unicef.org Mensajes finales de Víctor Santiago Pineda PHD MSP Director Ejecutivo de Pineda Foundation Y guionista Y Rosangela Berman Bieler Asesora Principal sobre los Niños con Discapacidad UNICEF Espero que hayan disfrutado al ver este video, tanto como yo disfruté al escribirlo Creo que juntos podemos hacer de la inclusión una realidad para los millones de niños a los que servimos cada día Gracias Quisiera agradecerles a todos por su apoyo y orientación en cómo incorporar la discapacidad a nuestro trabajo Agradezco especialmente a todos los que ofrecieron materiales para esta orientación Juntos podremos construir un UNICEF y una sociedad más inclusivos Agradezco Tim Gregory Director Víctor Pineda Bionista y Asociado de Producción Chantal Eitz Narradora Oliver Edsforth Música Aaron Mustama Animación Chris Tester Intérprete de Lengua de Señas William Moody Intérprete de Lengua de Señas Cianis Barrera Doblaje en Español César Zorrilla Doblaje en Español Bárbara Coluqui Colaboradora Fundamental Sergio Merezman Colaborador Fundamental Denis Torena Colaborador Fundamental Con el apoyo del equipo de discapacidad de UNICEF Ami Farkas Ana Burliayeva Christopher Borges Gopal Mitra Liev Sabe Rosangela Berman-Bieler Un agradecimiento especial para UNICEF Azerbaiyán UNICEF Armenia UNICEF Eritrea UNICEF Fiji UNICEF Ghana UNICEF Moldova UNICEF Montenegro UNICEF Mozambique UNICEF Namibia UNICEF Ruanda UNICEF Serbia UNICEF Sri Lanka UNICEF Turquía UNICEF Zimbabue UNICEF Tanzania UK Sport British Council Comité Organizador de Londres de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos División de Comunicación Sede de UNICEF en Nueva York Estudiantes de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos Instituto Interamericano sobre la Discapacidad y el Desarrollo Inclusivo Uruguay Colegio y Liceo CENI Uruguay Instituto Alfredo Vázquez Acevedo IAVA Uruguay Escuela Primaria número 333 de Montevideo, Uruguay Instituto Meta Social Brasil